Con una historia sobre la influencia de las redes sociales en una relación homosexual, el cineasta mexicano Atsin Ortiz González fue seleccionado en la competencia del Festival de Rain Dance en Londres por su cortometraje Hashtag, la única producción de habla hispana en el programa de cortometrajes LGBT. La trama aborda el caso de Sinué, un joven que ocupa gran parte de su tiempo mirando chicos y posteando imágenes suyas en las redes sociales. El hecho de que Mati, su crush argentino en línea, esté de visita en México le da un nuevo sentido a su vida. El material, cuyo presupuesto fue de 100 mil pesos, forma parte de la sección oficial del 25º Festival de Rain Dance como parte de su programa LGBT a celebrarse en el West End de Londres del 20 de septiembre al 1 de octubre. Notimex.